Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a el Bunker Radio, que es la radio por internet y lo prometido es deuda. Así que les presento a este nuevo programa que se llama Suspiros del Alma, que será conducido por Carolina Freeman y Eduardo Ornelas, ambos con una experiencia en, son psicólogos, su profesión es psicólogos y pues van a tomar muy buenas pláticas con ellos, van a hablar con ustedes y pues bueno, Caro, Lalo, que ya son parte de la familia del Bunker, entonces pues yo les puedo hablar así, Caro y Lalo. Mucho gusto, todo el éxito para este programa que sé que van a tener mucha, mucha audiencia. Muchas gracias. Gracias. Y adelante. Hola, muy buena tarde, muy buena noche. El día de hoy estamos, como comentó Maritza, iniciando una nueva transmisión, una nueva transmisión, un nuevo programa, el cual le hemos titulado Suspiros del Alma. Y bueno, para iniciar vamos a presentarnos. Carolina. Mi nombre es Carolina Forima González, la licenciada en Psicología. Y mi nombre es Eduardo Ornelas, igual licenciado en Psicología. Los dos somos colegas, trabajamos en un centro que se llama Centro de Psicología Integral. Y pues el día de hoy estamos aquí, ¿para qué? Para brindarles a ustedes, público, información, información que les va a ayudar a construir vidas. Sí. Porque eso es lo que nos consideramos. Constructores de vidas. Así como dice mi compañero Eduardo, estamos aquí para poderles brindar ciertos temas para que les pueda ayudar a construir su vida. Sí. Es como un edificio que se está abandonado, está cayéndose y llega a venir un buen constructor, empieza a repararlo y le hace un nuevo funcionamiento, y más fuerte. A eso estamos nosotros con un tema muy importante que se está haciendo más que nada común y no sabemos si estamos en él. Así es. Muchas veces, muchas veces, vamos a hablar de un tema en específico. Vamos a hablar acerca de la depresión el día de hoy. Y cómo se vuelve algo tan común y en estos últimos tiempos, ¿no? Se ha vuelto una faceta tan, tan, tan común, la cual no sabemos diferenciar entre aquellos síntomas que te llevan realmente a una depresión o cuando te encuentras en una melancolía o en una tristeza. El día de hoy, el día de hoy vamos a desentrañar cada uno de esos tipos que nos pueden identificar si nos encontramos en una depresión. Pues sí, Eduard. Sí, también el público, a veces nos confundimos en los síntomas porque creemos que no estamos dentro de una depresión. ¿Por qué? Por la vida diaria. Es tan común en cuestión de no tener sueño porque estamos desvelándonos en las redes o tener demasiado sueño porque estamos cansados. Tuvimos un día lleno de trabajo. Pero, sin embargo, podemos estar público en una depresión y no nos damos cuenta. Entonces, nuestro cuerpo nos está dando una alerta, ¿no, Eduardo? Así es. El cuerpo da muchas alertas, ¿sí? Usted mencionó, usted mencionó, compañera, algo muy importante, que son síntomas, síntomas de alerta. Aquellas banderitas rojas que nos, que nos van diciendo, ¿no? El, oye, ¿sabes qué? Hay que poner atención en esto, ¿sí? Por ejemplo, los trastornos del sueño, ¿sí? Aquí en la zona de Reynosa, que es una zona industrial donde, pues, los trabajadores están todo el día activos o la noche. Bueno, este, cómo se va afectada esa parte del sueño y cómo logramos o cómo se puede llegar a dar una confusión entre lo que está sucediendo por una depresión o por un estilo de vida, ¿sí? También algo que mencionó son los trastornos alimenticios. Muchas veces por andar apurados con la escuela, con el trabajo, con otras actividades, no nos permitimos, no nos damos el tiempo de alimentarnos adecuadamente. Y también, Eduara, principalmente, también público, cuando entramos en una depresión, olvidamos el sentido de vivir, ¿sí? El que no somos, el que es ser feliz, ¿sí? Que si realmente somos felices, que si realmente tenemos un sentido de vivir, si tenemos sueños, metas, proyectos, dejamos de querer hacer las cosas. Y eso, público, ¿quién quiere vivir así? El ser felices, el ser felices, ¿cómo catalogamos esa felicidad, compañera? ¿Cómo podemos, Carolina, cómo podemos definir en qué punto somos felices? ¿Sí? Porque, pues, la felicidad es algo subjetivo, ¿sí? Cada persona tiene su propia percepción, su propia idea de lo que es ser feliz. Pero cuando vamos viendo la felicidad de los demás y tratamos de alcanzar esas metas que son ajenas a nosotros, ¿sí? Simplemente porque al vecino, el vecino tiene algo que nosotros queríamos y nos molesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos esos pensamientos negativos son los que nos impiden, ¿no? Llegar a cierta estabilidad y a cierta felicidad. ¿Qué opina usted acerca de esos comportamientos o pensamientos e ideas negativas? Es cuando, como dice mi compañero Eduardo Bar, que cuando estamos dentro de una negatividad, empezamos a que todo, todo lo que tenemos, todo lo que sea beneficio positivo, constructivo, no lo logremos ver de esa forma. Todo nos estorba, todo queremos, este, terminar un, iniciar un día y terminar un día como, este, fuera algo, este, común, como todos los días. Pero la vida, pero la vida, la vida es, es este, tener un sentido, ¿sí? El vivir, el para qué vives y este, y qué tienes que hacer en esta vida. Pues sí, buscar un sentido, ¿no? El sentido de la vida, el sentido de vivir, el sentido de por qué despertarnos cada mañana. Y pues bueno, público, yo les recuerdo que estamos aquí en su programa Suspiros del Alma a través del Búnker, que es, que es la radio por internet, público. Así es. En la segunda sección vamos a comenzar a hablar de ese sentido de vivir. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos manejar? ¿Sí? Y cómo puedes construirte. Y recuerda que, pues, estamos aquí nosotros para brindarte ese apoyo social, emocional. Aquí a tu programa Suspiros del Alma a través del Búnker. Que es la radio por internet. Te recuerdo, el teléfono en cabina es 899-171-9166, para estar en contacto, para que puedas comunicarte con nosotros y aclarar ciertas dudas. Y pues continuamos con el tema, compañera, en el que nos habíamos quedado, Carolina, el sentido de vivir. Ok. Estamos hablando del tema de la depresión. ¿Sí? Dentro de la depresión, como habíamos dicho anteriormente, perdemos el sentido de vivir, Eduardo. ¿Sí? ¿Por qué perdemos el sentido de vivir? ¿Dejamos de ser felices? ¿No aceptamos las cosas buenas que nos da o nos presta la vida? ¿O la vida diaria va? ¿Y perdemos el significado de vivir un día a la vez? ¿Por qué estamos dentro de ese trastorno que se llama depresión? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a perderlo? Te puedo explicar un poco, ¿no? Lo que es el sentir. O mejor dicho, lo que es el dejar de sentir. Cuando nosotros caemos en una depresión, las cosas dejan de importarnos. Todos aquellos sueños o anhelos que teníamos comienzan a esfumarse. Un día tú trabajas, pero ya no tiene un porqué continuar haciéndolo. Un día tú tienes una familia, pero ya sientes que eso no te llena. Y aunque tú eres consciente, aunque tú eres consciente de que ellos están ahí y que necesitan de ti, tú ya le has perdido el amor, ¿sí? A esa vida, a vivir. El punto más bajo al cual se puede caer es perder el sentido y perder el amor a sí mismo. Acaba de decir algo, algo muy, muy, muy cierto, Eduard. El perder el amor propio. A partir de que empezamos a perder el amor propio, empezamos a perder ese sentido, ¿sí? Porque dejamos de valorar todo aquello que podemos lograr hacer, ¿sí? El ser humano es tan, tan, tiene un potencial de hacer más de lo que cree. Pero sin embargo, cuando empezamos a caer dentro de las situaciones, el estrés, las preocupaciones, la vida social, la vida económica, la vida estudiantil también, este, empezamos a cargarnos como un costal atrás de nuestra espalda, hasta el grado de ya no soportar el peso, llegamos a perder ese sentido, porque perdemos ese amor, ¿sí? Porque ya no nos importa el estar cargando más y más, hasta cargas de las otras personas, cuando realmente el que debe de cargar, ese eres tú, tu propia vida, el que le debe de significar y darle importancia a la vida propia, es uno mismo con nuestra vida, ¿sí? Por eso, cuando entramos en una depresión, el cuerpo humano nos da alerta, Eduardo, nos da alerta como cuando se enferma a alguien que va a dónde, al doctor. Así es. ¿Por qué son las alertas? Las alertas, y muchas veces esas alertas no las logramos identificar a tiempo. Por ejemplo, yo estoy en el trabajo, yo estoy en el trabajo realizando mi actividad, pero estoy pensando, y pensando, y sobrepienso la misma situación una y otra vez, y el, y el por qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué volví a caer a lo, a lo mismo? Este, la relación con los demás se va haciendo más difícil cada vez. Por ejemplo, yo siento que comienzan a juzgarme sin saber lo que yo estoy pasando, pero claro, hay que aclarar que esas ideas son de la persona que está atravesando la situación, ¿sí? Comienzan esas ideas de que todos me están juzgando. Es como si tú trataras de ocultar que estás mal, porque lo niegas. ¿Por qué, Eduardo? Porque el ser humano público, el cuerpo humano, este, tenemos alerta cuando, un ejemplo, cuando nos enfermamos de una gripe, pues medicamos o nos curamos, pero vuelve esa, esa, esa enfermedad más grande y nos da temperatura. Entonces tenemos que ir al médico para poder solucionar eso. Igual nosotros en nuestro, este, en nuestra salud mental y en nuestras emociones, si nosotros nos alcanzamos a ver esos pensamientos negativos que nos está afectando a nuestras emociones y que puede percutir en nuestra vida diaria, en nuestros logros y en nuestras metas, entonces tenemos, no vamos, vamos a caer en esa depresión, en ese trastorno que estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos salir de eso? Ser, este, fuerte, guerreros, este, felices, realmente ser, realmente construir tu propia vida, es dejarte apoyar por alguien, por, por personas especialistas y saber cuándo tienes esas alertas para correr y pedir ayuda. Así es, muchas veces, y las personas que logran, logran identificar esos signos, esos signos y esos síntomas, comienzan a pedir la ayuda, desesperadamente, porque ya no saben qué hacer, ya su problema es tan grande, que se ha perdido todo, se ha perdido la esperanza de que, ¿qué voy a hacer ahora? Me siento solo. Exacto, me siento solo. Ya no tengo esperanza, ya no tengo, este, aliento, ya no tengo metas, he perdido mis sueños, no, porque de los sueños se vive. Y algo muy importante, los sueños, este, muchas veces, antes de buscar la ayuda, comenzamos a, a tratarnos de mejorar la situación en la que estamos, pero personalmente, entonces vamos por ahí y, ¿sabes qué? Hoy voy a cambiar, hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Ajá, me pongo en esa actitud positiva y hoy voy a cambiar, hoy algo tiene que ser diferente. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Pero no cambio mis acciones, claro, no las cambio, continúo con el mismo error. Es que no podemos solos, Eduard. No. No podemos solo público, no podemos hacer las cosas solos, erróneamente que, que podemos hacer las cosas solos, ¿sí? Siempre, un ejemplo, otro ejemplo, ah, me encanta dar ejemplo, ah, un ejemplo, cuando nacemos, entonces, este, bueno, necesitamos, nacemos solos, pero necesitamos apoyos para alimentarnos y crecer, necesitamos apoyo para aprender a caminar, para aprender a comer, ¿sí? Entonces, así como necesitamos apoyo desde que nacemos nuestra vida, toda la vida vamos a necesitar apoyo, ¿sí? Pero aquí también hay especialistas, personas adecuadas para que tú vivas feliz, para que tú salgas de esa depresión, ¿sí? Y puedas lograr tus sueños, porque el ser humano vive con sueños y hay que hacerlo realidad. Vive porque tiene un sueño y llega a la meta, llega al proyecto y tienes que lograrlo para saber realmente el para qué estás aquí, que es ser feliz, ¿no, Eduard? Así es, compañera, eh, hablando de metas, ¿no? Los sueños son aquellos que nos impulsan a vivir cada día, los sueños son aquellos que nos hacen despertar y encontrar un sentido de vida día tras día, los sueños se pueden materializar, ¿cuándo? Cuando los convertimos en una meta, una meta que llega a ser alcanzable, una meta que llega a ser a corto, mediano o largo plazo, pero existe eso, un plazo, un tiempo en el cual nosotros vamos a materializarla y podemos conseguir salir adelante, claro, con ayuda de alguien más. Y decir, ya no más vivir aquí solo, o sea, estar aquí solo, ya no más, ya no más de no poder, ya no más de no querer, ¿sí? Sino de que soy feliz, de que puedo y de que yo sí puedo, ¿sí? Yo sí quiero, porque el querer es poder. Si tú no quieres, el que esté dentro de una depresión, si no quiere, no se va a poder, ¿sí? Es solo querer, ¿sí? ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quién ha estado en una depresión? ¿Qué es lo que quieren? Vivir solos, tristes, apagados, sin sueños, sin metas, sin proyectos, o vivir felices, recibiendo todo lo bueno, todo lo positivo, teniendo metas, logros, y demostrar y dejar un legado de un ejemplar, de una persona que realmente pudo salir de una depresión y que supo saber valorarse y amarse a sí mismo. Y sí, el éxito personal puede ser ese, haber superado una situación de crisis. Sí. Él, muchas personas festejan sus logros, ¿sí? Hoy me gradué, hoy encontré el trabajo de mis sueños, hoy tengo a la mejor familia del mundo, pero también un logro es decir, ¿sabes qué? Hoy logré, hoy logré levantarme de la cama, hoy logré salir de mi cuarto, hoy logré volver a hablar con las personas que me rodean, hoy logré estar aquí nuevamente. Cuando estamos en una depresión, perdemos el sentido de gratitud, de gratitud a la vida. Algo que le comenté cuando veníamos rumbo a la estación. Hay que ser agradecidos, compañera. Hay que ser agradecidos con lo que tenemos. Hay que ser agradecidos de que nos despertamos cada día. Hay que ser agradecidos de que tenemos un trabajo, de que tenemos una familia. Tal vez no es lo que esperábamos, pero es parte del camino. Es parte del camino. Y ser agradecidos nos va a cambiar mucho la perspectiva que tenemos de nuestra propia vida. Y el valorar un día que despiertas, porque es un día menos, y aprender a vivir un día a la vez, es uno de los, es uno de las metas o de los, vamos a poner, ejercicio para poder salir, ¿sí? Empezar a valorar ese día que te estás gastando de tu vida, porque no sabemos si mañana, pasado, estemos aquí platicando con ustedes, ayudándoles. Entonces, no sabemos, porque no tenemos el fin, tenemos un inicio. Y no esperes llegar a un fin cuando tienes un inicio para poder hacer muchas cosas, ¿sí? Lograr demostrarte a ti mismo que eres capaz más de lo que no crees, ¿sí? Este, tú puedes, este, no sabes ni de lo que puedes hacer, porque puedes construir tu vida, puedes, este, construir un edificio enorme y con el mejor material que tú desees para que perdure, ¿sí? Pero eso es una decisión tuya, es una decisión propia, ¿sí? El querer, el querer ser realmente feliz y no vivir siempre solo, una depresión, no vivir sin sueños, no vivir con ese trastorno que te está acabando y estás perdiendo tu vida propia, o sea, tu amor propio. Sí, porque no solamente pierdes amor propio, pierdes personas, pierdes, pierdes oportunidades, pierdes, pierdes tiempo, pierdes muchas cosas que el día de mañana, si lo logras trabajar, ¿verdad? Vas a entender el por qué lo perdiste, pero si eres una persona arrecia que, a que no necesito de nadie, cada día te vas a estar culpando de aquello que perdiste. Es por eso que yo los invito, ¿no? A que realmente si alguno de ustedes se encuentra en una situación similar, en una situación de crisis, este, busquen la ayuda de un profesional, ¿sí? Es muy importante acercarse a alguien que los guíe, porque nosotros los profesionales hacemos eso, los guiamos en su proceso, no es que lleguen, ¿verdad? Y nosotros, ¡zas! Vamos a cambiarles la vida. Y no pierdan más tiempo, ¿sí? Porque el tiempo se acaba, el tiempo se acaba, no pierden más tiempo, porque el tiempo, la vida se acaba, el tiempo puede haber, pero el tiempo va pasando. No, 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 no esperen más tiempo, ¿sí? Si vives, vives así, es tiempo de cambiar tu vida. Y vale la pena, Pública. De verdad, vale la pena, este, recuperar y, este, rescatar todo aquello que has perdido hasta contigo mismo. Así es, compañera, y pues, hablar de estos temas, hay mucho de lo que podemos tratar. Demasiado. Hablar de estos temas, nosotros como psicólogos, hay infinidad de cosas que podemos estarles aportando y ayudando. Y estamos aquí para apoyarlos, ¿sí? Para ayudarles, para orientarlos, como este tema, otro tema, vamos a darle, este, con el paso del tiempo, ¿sí? Es el paso del tiempo. Para eso estamos aquí, estamos, este, dando lo mejor de nosotros para ustedes. Suspiros del alma trata de eso. Bueno, como el nombre lo dice, es un suspiro. Vamos a darle un respiro a nuestras vidas y vamos a hacerla más amena, a que sea mejor, ¿sí? Porque somos unos, ¿qué compañera? Constructores de vidas. Somos unos constructores de vidas. Porque vamos a construir tu vida. Y estamos aquí para ayudarles. Sí, bueno, les recordamos, ¿no?, que nosotros nos encontramos en un centro que se llama Centro de Psicología Integral, que está ubicado aquí en la ciudad de Reynosa, en la colonia Jarachina Norte, donde pueden acudir con nosotros. Les dejo el teléfono de contacto, que es el 899-250-5056 y 899-542-8755, donde les vamos a atender y le brindar una atención eficiente, una atención personalizada, porque estamos orientados a ello. Nos importan. Esa es la palabra correcta, nos importan. Por eso estamos aquí y de verdad cuentan con nosotros. Así es. Mi compañera Carolina Freeman, su servidor Eduardo Ornelas, el día de hoy, el día de hoy terminamos esta transmisión y les recordamos que estamos en el búnker. Que es la radio por internet. Y pues bueno, gente, nos despedimos ustedes esperando a que escuchen este llamado, ¿no?, de que sí se puede, sí se puede cambiar, sí se puede salir, sí se puede salir de la oscuridad en la que nos encontramos muchas veces. Encontrar la luz. Se apaga un foco, se apaga un foco y se prende mucho, ¿sí? Como puedes cambiar un foco, se apaga y lo puedes cambiar y poderle poner una luz más potente. Pero eso depende de ti, solo de ti, ¿sí? Estamos aquí para darte la mano. Y desde Suspiros del Alma, te decimos adiós. Suspiros del Alma, te decimos adiós.